hola hola buenos días buenos días mi gente como están mi gente bonita aquí nosotros ya con ganas de hacer otro vídeo miren ya les voy a explicar y ver qué es la travesura que van a hacer esas niñas vamos a hacer unas pupusas de puro frijolito de masa de harina y arroz miren aquí tenemos ya los frijolitos están recién frititos miren con cebollita y aceite de coco y sal así están ricos van a ser las cosas preferidas vamos a usar frijolitos hemos usado una libra pero de acá tenemos que media libra para freír y vamos a usar una libra de harina de arroz y la salsita que tenemos también con chile cebolla y tomate estamos dos tomatones grandes y con sal también con los y ahí todo es al gusto miren y ahí vamos a amasar la harina aquí hay dos libras pero nosotros vamos a amasar solo una una libra ya está haciendo ya le ponen sal no porque es para frijolos cuando se va a comer una tortilla y le ponemos salita verdad ahí sí ahí sí me gusta me gusta me gusta y me gusta y me gusta ya las estamos haciendo estas se hacen grandes y delgaditas que van de puro frijolito a esto le puede poner hierbabuena verdad sí a los frijoles si les gusta si no es así de puro frijolito hay puestos acá en el salvador que hay pupusa de puro frijol así de de masa de arroz ajá es puro frijolito es que la gente de toco le gusta si no importa que no debe que si con solo que vaya el frijolito bien preparado ya quedan bien ricas a la madre que le gusta con hierbabuena con hierbabuena los huevos pero le ponen así ya aquí así como está ya el frijol le ponen las ramitas de hierbabuena de hierbabuena todos los cuatro van a caber yo creo que les caben los otros y se unta un poquito de aceite uno porque la masa esta de arroz como que pega más a las manos y no le estamos aquí tampoco ruseando le están en la planta más sequita este se dejan bien delgaditas de de masa se dejan bien delgaditas de masa y delgaditas para que se sienta el saborcito al frijol que es miren que chiquita me ocupieron si si se va a recibir la masita a ver no cuesta bueno cuando uno quiere comenzar verdad se siente que cuesta ya se hace la tortillita mira así acá le da ese frijolito o si es otra cosa que le va a poner quesito ahí van calculando usted y eso le hace así esto cuesta menos porque como no es mucho material que lleva rapidito se se rellena y se es igual la que lleva con lo que es lo que con amor a no darle duro porque esta vez ya se la masa es más delicada se le raja que la de la de maíz y tiene que ponerse un poquito de aceite para que no le vaya a quedar como la telita baja y sí esta ya casi va a ser también los cucetes de puros frijoles salvadoreños vayan miren ya están saliendo pero no faltan unas que salgan ya la plancha y acá está ya la salsita miren y prácticamente ya están saliendo salieron varias con una libra de arroz tenías de la salsa y esto ya miren esto que es la última miren mi gente salieron todos miren qué rico con todo está rico hoy sólo con salsita misma esto quedó de darle y darle like miren bien deliciosa de puro frijolito y de masita de arroz y con salsa así es que esperamos les gusta el vídeo no sean apoyando y nos veremos en el próximo vídeo hasta pronto que dios lo bendiga a todos